qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en impacto mma en este vídeo vamos a comenzar hablando del reciente altercado que busca el canelo álvarez y caled plan en la reciente conferencia de prensa que ambos tuvieron camino al próximo evento de show time el próximo 6 de noviembre también vamos a estar hablando de los comentarios de michael bispin con respecto al último comportamiento de conor mcgregor tras su derrota en contra de dos sin purier tanto en las redes sociales como en los medios además paddy pimblet envió un mensaje para nada agradable sobre sean o miley prospecto en las 135 libras pero importante antes de comenzar con el vídeo no olvides suscribirte al canal y activar la campana si quieres estar pendiente de todo el nuevo material que estaré subiendo aquí además de seguirme en instagram me puedes buscar como arroba impacto mma ahí también me publico noticias de todo lo que sucede en la ufc sin más que decir comenzamos en el próximo evento de pago por verde show time veremos una pelea por la unificación de los títulos de las 168 libras entre saúl el canelo álvarez y caled plant esto sucederá el próximo 6 de noviembre en las vegas nevada obviamente la noticia más relevante del día de hoy fue lo que sucedió en la reciente conferencia de prensa en donde ambos estuvieron envuelto en un altercado físico esta fue la primera conferencia de prensa camino a su pelea el próximo 6 de noviembre todo había transcurrido con normalidad pero obviamente en el careo final fue donde ocurrió todo el desastre saúl el canelo álvarez y caled plant intercambiaron algunas palabras luego de esto el canelo empujó a caled plant y éste lanzó un golpe al canelo lo que provocó todo este altercado obviamente no se sabía de inmediato que había provocado todo esto pero ambos boxeadores posterior dieron sus declaraciones de qué fue lo que provocó todo este altercado brian coster del show time fue el que le preguntó tanto al canelo como a plant que había sucedido y que provocó todo el altercado entre ambos boxeadores ambos también tenían versiones completamente distintas de lo sucedido porque es una perra comentó plant sobre el canelo álvarez en primer lugar todo lo que estamos haciendo era admirarnos el uno al otro era un careo él tenía algo que decir y yo también tenía algo que decir él me decía que me iba a vencer y yo lo voy a vencer luego ya sabes hizo lo que hizo entonces tienes que hacerle esa pregunta a él por su parte saúl el canelo álvarez comentó lo siguiente él puede decirme lo que quiera decirme pero no a mi mamá dijo álvarez sobre plant porque voy a noquear a todos los que digan algo sobre mi madre ya sabes él golpeó primero yo solo lo empuje pero él sin duda lanzó el primer golpe entonces simplemente hago lo que tengo que hacer sin duda alguna a poco más de un mes y medio para que esta pelea suceda elevará mucho más la ansiedad de las personas de querer ver este combate y quizás ayude a la promoción completa de esta pelea entre canelo álvarez y calent plant que recordemos será una pelea de unificación de título en las 168 libras por el momento qué opinas tú acerca de este pequeño altercado entre calent plant y saúl el canelo álvarez deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios sabemos ya que el ex campeón de las 145 libras y 155 libras conor mcgregor está envuelto en algunos altercados últimamente pero no sólo eso conor tras sufrir su lesión en su última pelea en contra de dos de impurriere en su tercer combate él ha estado muy activo a través de sus redes sociales y no en la manera positiva sino más bien atacando a cualquiera que decida criticarlo de una mínima manera ya en su momento recibió de muy mala forma una crítica por parte de daniel cormier ahora es por parte de michael bispin quien conor mcgregor ya hace unas semanas comentó algunas cosas bastante desagradables sobre el ex campeón de las 185 libras pues bien para michael bispin todo esto es necesario por parte de conor mcgregor ya que es una forma del irlandés de lidiar con estas derrotas consecutivas que tiene actualmente dentro de las artes marciales mixtas y recientemente cuando se le preguntó su opinión acerca de por qué conor mcgregor estaría tan desatado actualmente esto comentó michael bispin para mí conor mcgregor en este momento él está tratando de lidiar de la mejor forma con todas estas derrotas y ésta es una de esas maneras comentó michael bispin no le estoy poniendo excusas a su comportamiento ni mucho menos porque yo también fui receptor de algunas de sus tonterías recientemente para michael bispin esta sería una de las formas de defenderse de conor mcgregor no sólo eso sino que para aceptar poco a poco que ya no sigue siendo un peleador de élite dentro de la ufc ya que desde hace mucho conor mcgregor fue despojado del título de las 155 libras y en su intento de recuperar el campeonato perdió en contra de habib norma gomedov en su regreso a ufc tras su pelea en contra de floyd mayweather jr conor tiene que creer en su mente que él podría dar vuelta en ese segundo asalto si la pierna no se le hubiera roto en esa pelea en contra de dostin purier comentó michael bispin porque si él hace eso y él dice me estaban pateando el trasero y probablemente me hubieran finalizado entonces eso sería una grieta en su armadura él ahora está empezando a aceptar que ya no es uno de los mejores del mundo a pesar de su último altercado físico con manchín gong kelly en lo que fue los mtv awards conor mcgregor posterior a eso se vio bastante tranquilo aceptando que no había ocurrido nada incluso invitando con los que tuvo el altercado a su próxima pelea dentro de la ufc por el momento qué opinas tú acerca de las declaraciones de michael bispin realmente será esta la forma de conor mcgregor de mantenerse fuerte mentalmente en cuanto a sus capacidades dentro del octágono deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios tras un debut realmente impresionante con un regreso bastante increíble dentro de la jaula por parte del ex campeón de las 145 libras de cage warrior el famoso y popular paddy pimble ha estado bastante activo en cuanto a sus declaraciones tanto en redes sociales como con los medios ya en su momento incluso habló del ex campeón de las 155 libras habib nurmagomedov y actualmente ha intercambiado muchas palabras con shon o'maily otro peleador considerado prospecto en las 135 libras pues bien en esta ocasión fue a o'maily quien paddy pimble decidió atacar y esto fue lo que comentó al respecto sugar shon o'maily es medio perrita verdad se rompió su tobillo y culpó a esa lesión por su derrota shon tiene buena precisión en sus golpes él es bueno en su stand up pero apenas se enfrenta a un grappler decente él será golpeado y derrotado de una manera sin igual como ya sabemos ambos peleadores han estado intercambiando palabras a través de las redes sociales y a pesar de que algunos fanáticos comentan de que una pelea entre ellos pueda suceder realmente parece bastante complicado debido a que si esto puede suceder sería en las 145 libras pero aún así paddy pimble quien fue campeón en su momento de las 145 libras actualmente está participando en el peso ligero y shon o'maily está concentrado en las 135 libras por el momento qué opinas tú acerca de esta pequeña rivalidad que están formando tanto shon o'maily como paddy pimble deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios chicos hasta aquí el vídeo de hoy recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el vídeo ayudas muchísimo al canal sin más que decir muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente que no te dije que suscribiera no te dije que le diera like te voy a encontrar maldita sea dale suscripción right now my friend thank you very much soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos fin del comunicado